¿Te preguntas constantemente qué necesitas para tener dinero? ¿No sabes identificar cuáles son los hábitos financieros más comunes de la gente millonaria? Bueno, en este video te voy a presentar las 48 leyes del dinero que los ricos dominan. Posiblemente la ley número 10 sea la más útil para ti. Escucha con atención para que te enteres de qué se trata. Ley número 1. Aumente su habilidad para adquirir conocimientos. Cultivar las facultades intelectuales es de gran ayuda para obtener mejores rendimientos monetarios. No tener información de utilidad para la sociedad sale muy caro. En cambio, adquirir nuevos conocimientos puede resultar bastante rentable, aún más cuando el aprendizaje está al alcance de todos a muy bajo costo, e incluso de forma gratuita. Por medio de Internet tienes acceso a cientos de recursos de alta calidad para aprender lo que quieras, por lo tanto, es imperioso que hagas uso de estas herramientas para que puedas sumar información valiosa, que se pueda traducir en más dinero para tus cuentas. Lamentablemente, muchas personas pretenden ganar bastante dinero sabiendo poco y aportando lo mínimo. En nuestra sociedad eso no sirve de nada. Quizá los programas televisivos te han convencido que el dinero se consigue fácil, bien sea con realities o con novelas que hacen apología a actividades delictivas, sin embargo, en el mundo empresarial las cosas no funcionan así. Quien más gana dinero es quien más sabe, y quien más aporta a las necesidades de las personas. Por lo tanto, si aumentas tu habilidad para adquirir conocimientos, estarás, indudablemente, aumentando tus posibilidades de adquirir riquezas. Ley número 2. Tenga objetivos bien definidos. Según las palabras del escritor George Clayson, el deseo debe preceder a la realización. Vuestros deseos tienen que ser fuertes y bien definidos. El mero deseo de ser rico no tiene ningún valor, sino se acompaña con acciones concretas para lograrlo. Es por eso que, si aprende a fijarse un pequeño deseo bien definido, ello le llevará a fijarse otro más grande. Así es como se construyen las fortunas. Se empieza con cantidades pequeñas y luego se pasa a cantidades más importantes. Si los propósitos son demasiado numerosos, demasiado confusos o están por encima de las capacidades del hombre que quiere llevarlos a cabo, harán que su objetivo no se cumpla. De ahí la importancia de que estén bien definidos. Ello hará que las acciones que se emprendan sean claras y muy productivas. Ley número 3. Tenga persistencia con sus sueños. Según las enseñanzas de los sabios, quizás las personas no siempre reciban una recompensa, porque sus acciones no sean las más adecuadas o porque el tiempo y el viento a veces hacen fracasar los esfuerzos. Sin embargo, si son persistentes, normalmente pueden esperar lograr un beneficio, pues tendrán mayores posibilidades de que el éxito vaya en su búsqueda. Tenga presente que cuando hay determinación, se encuentran los medios. Aunque un negocio no haya sido productivo, eso no significa que debamos darnos por rendidos ante las dificultades. Entre mayor compromiso tengamos con nuestro sueño de riqueza, mejores emprendimientos iniciaremos con el paso del tiempo. Ley número 4. Sea una persona esforzada. La persona laboriosa siempre es bien recompensada. Los trabajos no le escasean porque cuenta con buena reputación, y los patrones siempre saben apreciar sus esfuerzos con buenos pagos. Sin embargo, quienes se acostumbran a hacer poco, incluso llegando al punto de no hacer nada y esperando en todo momento que los demás le socorran, son personas sin fortuna alguna. En toda circunstancia están a merced de lo que los demás hagan con ellos, bien sea por su pereza o por su incompetencia. Además, el que se acostumbra a pedir siembra los vientos de la inútil indulgencia y cosechando en todo momento agravios y humillaciones. Según el análisis de George Clayson, no es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, ya que no se puede prosperar siendo un orgazán. El trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza, ya que lo convierte en una persona mejor y por ende, en una persona con mejores resultados económicos. Ley número 5. Evite los grandes riesgos. Si la inversión que vas a realizar ofrece grandes garantías, pero con un bajo riesgo que implique perderlo todo, es mejor que no caigas en la tentación, porque puedes terminar en pérdidas abrumadoras. En ocasiones se presentan imprevistos no calculados y eso hace que los riesgos de pérdidas aumenten. Es mejor proteger nuestro capital si el riesgo puede llevarnos a una pérdida total. Es por eso que no podemos permitirnos vivir sin estar protegidos de manera adecuada. Hoy en día, refugiados tras los muros certificados de los seguros, de las cuentas bancarias y de las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden surgir en cualquier momento. Ley número 6. Tenga mesura con los gastos. ¿Cuán importante es el ahorro para cualquier economía? Un hábito que todos referenciamos, pero que muy pocos practican. En nuestra sociedad de consumo estamos tan inmersos en las compras, bien sea en centros comerciales o por medio de Internet, que nos olvidamos de guardar una parte de nuestras ganancias, aún sabiendo que, por medio del ahorro, es cuando se logra acumular dinero suficiente para crear una fortuna. Según las palabras de Benjamin Franklin, el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras, trabajo y ahorro. Para que el ahorro pueda ser posible, es necesario que los gastos se moderen en función de nuestra realidad y que no excedamos nuestro estilo de vida con productos o servicios innecesarios. Es por eso que debemos estudiar atentamente nuestros hábitos de vida. Descubriremos que la mayoría de las necesidades que consideramos como básicas pueden ser reducidas o eliminadas. Evita los derroches y los excesos. Según el hombre más rico de Babilonia, el juego está hecho para que el propietario que explota el negocio consiga beneficios. Es su comercio y prevé obtener grandes beneficios de las monedas que apuestan los jugadores. Pocos jugadores son conscientes de que sus posibilidades son inciertas, mientras que los beneficios del propietario están garantizados. Además, las pocas personas que logran ganar grandes cantidades de dinero mediante las apuestas también tienen la tendencia de perderlo todo con mucha rapidez. Según los expertos, la riqueza que se adquiere rápidamente desaparece rápidamente también. Esto se debe a la incompetencia para manejar las emociones, puesto que, cuando una persona gana dinero mediante las apuestas, se dedica a derrochar todo, pensando que la fortuna le acompañará siempre, aun cuando está demostrado que en la mayoría de casos no vuelve a suceder. Ley número 8. Conviértete en una persona de acción. Citando un aforismo clásico, a la buena fortuna le gustan sobre todo las personas de acción, premiando siempre a quienes están atentos para sacar el máximo provecho. ¿Cuántas personas que conocemos tienen grandes ideas en su cabeza? ¿Cuántas de ellas tienen ideas ganadoras que podrían revolucionar el mercado? Seguramente muchas, pero de ellas muy pocas pondrán en marcha sus magníficos pensamientos. La acción es la que marca la pauta entre los que imaginan la riqueza y entre quienes la disfrutan de verdad. Pensar en un buen negocio es el primer paso, pero la realización mediante una acción productiva es lo que marca la diferencia. La suerte siempre está acompañando a los que la buscan. Ella no persigue a nadie, sino que espera por quienes sean constantes en los movimientos. Recuerda que ser estático no permite avanzar, salir y dar pasos en el camino si lo hace. Ley número 9. Analice los terrenos antes de comprar cualquier casa. Siempre se puede hacer uso del dinero para adquirir la casa propia, ya que genera tranquilidad y permite tener una base económica. Sin embargo, cuando se invierte en terrenos conviene saber las condiciones de los mismos, teniendo en cuenta las afectaciones naturales como la sequedad o la humedad. Además, es importante protegerse de futuros líos legales, buscando que en la compra del terreno o de la casa se entreguen todos los papeles al día y se legalice toda la documentación como la ley lo indica. De esta manera evitarás estafas o pleitos en el futuro y podrás asegurarte de que tu inversión es un negocio rentable. Ley número 10. Aproveche de su instinto natural. A menudo encontramos la comparativa social entre quienes nacen en una familia rica y quienes nacen en una familia pobre. Claramente nacer con padres acaudalados supone una ventaja en el mercado, pero eso no determina el resultado de nadie. Pueden existir hijos que en la fortuna derrochan y malgastan el dinero y otros que, nacidos en desgracia, aprovechan al máximo cada centavo hasta construir un emporio económico. Esto último es más posible de lo que creemos. Según un fragmento del hombre más rico de Babilonia, cuanto más nos amenaza el hambre, más activos se vuelve nuestro cerebro y más sensibles nos volvemos al olor de los alimentos. Esto quiere decir que, entre más penurias se enfrenta una persona desde la infancia, mayores capacidades desarrolla, puesto que, la falta de alimento, hace que la creatividad habite en su cerebro. Lo normal de toda especie animal en la Tierra es buscar la supervivencia. Y eso sucede exactamente con las personas. Cuando una persona nace en la pobreza, su cerebro se adapta al entorno hostil y le desarrolla la capacidad para buscar alternativas que le permitan mejorar sus condiciones. Es decir, la pobreza se puede transformar en el motor para desarrollar mayores habilidades económicas, partiendo del hecho de aprovechar cada moneda con su máximo potencial. Ley número 11. Evite justificar la deuda por las emociones. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de las compras compulsivas? Es común que las personas entren en deudas cuando los deseos repentinos y las emociones se apoderan de sus decisiones financieras. Cuando nos acostumbramos a gastar sin poner control a ello, lo normal es que se genere un estado financiero en crisis que nos imposibilite tener tranquilidad, lo cual también afecta al bienestar de nuestros seres queridos. Los gastos injustificados y las deudas son cosas que debemos evitar a toda costa, sobre todo cuando no tenemos abundancia económica. De nada sirve querer aparentar lo que no somos y lo que no tenemos, porque esto nos condena a permanecer más tiempo en la pobreza. Entre mayor control pongamos a las deudas y a los gastos, mayor cantidad de dinero podremos disfrutar en el futuro sin tener que rendir cuentas a personas o entidades bancarias. Piensa que las deudas y los gastos son fuentes de estrés y conflictos familiares. Limita su presencia en tu vida y aumenta la tranquilidad en el hogar. Ley número 12. Crea un presupuesto. Un presupuesto te ayudará a identificar tus gastos y ahorros y te permitirá establecer metas financieras y trabajar para alcanzarlas. Para crear un presupuesto, debe comenzar registrando todos sus ingresos y gastos. Puede hacerlo manualmente o utilizando una herramienta en línea o una aplicación móvil. Una vez que tengas un registro de tus gastos, debes clasificarlos en categorías como vivienda, alimentación, transporte, entretenimiento, etc. Una vez que tengas un presupuesto, es importante seguirlo y hacer los ajustes según sea necesario. Puedes hacerlo revisando tus gastos cada semana o cada mes, de forma tal que tengas la seguridad de saber que estás gastando dentro de tus límites. También es importante ser realista en tus metas financieras y ser flexible si algo no sale como lo habías planificado. Ley número 13. Comienza a darle prioridad a tu salud. Las personas ricas entienden que el crecimiento económico se produce cuando estamos en óptimas condiciones físicas y mentales. Por lo tanto, prestan gran atención al cuidado del cuerpo con buenos hábitos alimenticios y con ejercicio constante. Las frituras y la comida rápida se reducen a mínimas cantidades y se aumenta la ingesta de frutas y verduras. Asimismo, buscan alternativas para tener un desarrollo mental saludable. Para ello, se aconseja crear espacios de descanso y esparcimiento donde se disminuyan los abundantes pensamientos intrusivos y se permita el desarrollo de ideas frescas. Ley número 14. Evita sumergirte en las pantallas. Es bien sabido por la sociedad en general que un hábito común de las personas pobres es pasar horas y horas mirando una pantalla, ya sea con las redes sociales en el celular o con las series y películas en el televisor. Hoy en día es muy común que las personas tengan múltiples suscripciones para servicios de entretenimiento y dispongan de gran parte de su tiempo libre para ver eventos deportivos o series que estén en tendencia. La cuestión no es que se pierda su espacio de esparcimiento, de hecho es necesario divertirse y descansar, sin embargo, es igual de importante poner límites al tiempo de pantalla, porque la adicción a esto retrasa mucho el crecimiento económico. Además, conviene saber que muchos de los programas que se transmiten tienen propósitos políticos e ideológicos, los cuales, sin darnos cuenta, pueden ir en contra de nuestro bienestar financiero. Ley número 15. Deja de lado el juego de las apariencias. Según los expertos, desviar su dinero en efectivo para gastar en cosas como automóviles, ropa, vacaciones y casas que no puede pagar, lo hará parecer rico ahora, pero evitará que realmente se vuelva rico más adelante. Muchos inversores respetados han hecho declaraciones en la que afirman que, quienes tienen las mayores riquezas, no lo aparentan. Es por eso que, los que realmente son millonarios viven una vida austera, ya que deciden gastar menos en cosas como una casa o un carro, puesto que, no se dejan seducir por el círculo vicioso de perder el dinero, por ganar simples adulaciones de los demás. Además, según las revistas especializadas, los estudios han encontrado que sobreendeudarse por apariencias puede generar un deterioro considerable de la salud. Esto significa que la deuda no solo le hace pobre, sino que le enferma en el proceso. Por ese motivo, conviene mencionar que la deuda solo debe considerarse en caso de que ese dinero se vaya a reinvertir, con la intención de generar ganancias más grandes. De resto, no es aconsejable que esté pidiendo dinero prestado para fines poco trascendentales, como puede ser aparentarle a sus amigos o vecinos. Ley número 16. Busca buenos consejeros financieros. El que no oye consejo, no llega a viejo, reza el refrán. La capacidad de aprovechar las experiencias ajenas, ofrecida por una persona que expresa interés por nosotros, representa una oportunidad que no tiene precio. Cualquier persona que capte nuestra atención puede ofrecer la sabiduría que necesitamos en un momento determinado. Trata de mirar en tu entorno quiénes son las personas que ya han logrado cosas que tú deseas alcanzar y aprende lo que más puedas de ellas. Asimismo, tienes que tener cuidado al escuchar a personas inexpertas, puesto que, no todo consejero da buenos consejos. Esto quiere decir que no todo el que habla de dinero sabe cómo administrarlo. Por lo tanto, toma con prudencia las palabras de alguien que te dice que debes hacer con tu economía, sobre todo si esa misma persona presenta dificultades financieras. Sin embargo, algo que sí puedes hacer es escuchar sobre sus experiencias fallidas para que aprendas de los errores que han cometido y evites replicarlos en el futuro. Ley número 17. Crea nuevas fuentes de ingresos. La fórmula para hacerse rico es más simple de lo que pensamos. Primero debes dejar de gastar más de lo que ganas, después tienes que comenzar a ahorrar, y luego tienes que proceder a invertir. Si pones tu dinero a trabajar y estableces nuevas fuentes de ingresos, que no dependan de tu tiempo y esfuerzo, es probable que te acerques cada día a un estado financiero próspero y saludable. Para ello es necesario que comiences a entablar un ciclo de control monetario que te permita tener un manejo consciente de lo que entra y sale de tus bolsillos. Así mismo, tendrás que establecer objetivos de crecimiento económico para diferentes tiempos, es decir, crear un proyecto donde tu dinero aumente en el corto, mediano y largo plazo. La mejor forma de conseguir esto es dejando de depender de una sola fuente de ingresos. Busca en tu comunidad nuevas formas de ganar dinero. No tienes que empezar con mucho, solo debes idear formas para mejorar tus ingresos, teniendo como objetivo que el dinero esté al servicio tuyo y no tú al servicio del dinero. Ley número 18. Aprende a negociar. Aprender a negociar es un consejo importante para manejar tus finanzas de manera efectiva. La capacidad de negociar puede ayudar a obtener mejores precios en las cosas que compras, como vehículos, propiedades o incluso servicios, lo que puede ayudar a ahorrar dinero en el largo plazo. También puede ayudarte a aumentar tus ingresos, al negociar un aumento de salario o mejores condiciones en tu trabajo actual, o también al negociar mejores términos de contrato en un negocio propio. Para aprender a negociar, es importante estar bien informado sobre el tema en cuestión. Esto significa investigar y conocer los precios y términos del mercado, así como también desarrollar habilidades de comunicación y escucha activa. Además, es importante ser ético y honesto en sus negociaciones y tener una actitud de ganar-ganar, es decir, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes involucradas. Ley número 19. Crea una empresa personal. Una vez has establecido un ciclo de negociación exitoso, puedes dar el siguiente paso para hacer crecer tu dinero. La forma más efectiva de hacerlo es potenciando tu propia imagen. Esta es una de las mejores estrategias del mercado actual, puesto que el dinero tomará el rumbo que tú quieras, siempre y cuando hagas un estudio adecuado para que tu imagen llegue al público ideal. En los fundamentos bases del emprendimiento encontramos que una buena idea comercial puede combinar tus aptitudes e intereses para afrontar un problema o necesidad que no ha sido resuelto. Es decir, analiza qué temas son de tu agrado y comienza a evaluar qué oportunidades de negocio puedes hallar en esto. Una vez encuentres tu nicho, enfócate en vender productos de calidad y prestar un buen servicio. Las valoraciones positivas de las personas servirán de enganche para atraer a más potenciales clientes. Además, si eres la cara del negocio, tus ingresos irán a donde quiera que vayas y dejarás de depender de un establecimiento físico para ganar dinero. Ley número 20. No descuide el bienestar de la familia. Toda persona que sea cabeza de hogar está en la responsabilidad de velar por el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. Las necesidades básicas de todos deben estar cubiertas y nunca se debe poner nada por encima de esto. Por ejemplo, gastos injustificados como fiestas, alcohol o juegos de azar jamás se deben interponer en el cumplimiento de toda persona líder. Siempre se debe procurar la felicidad en el hogar y nunca será válido que el dinero obtenido en el trabajo se malgaste en caprichos personales, aún más cuando existan falencias monetarias para la familia. Ley número 21. Ejercita el cerebro. Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, nos invita a trabajar en el fortalecimiento del cerebro para que la mente se acostumbre a pensar en panoramas diferentes a los habituales y deje de lado la comodidad que produce aceptar pasivamente las situaciones negativas. El autor del texto plantea esta situación como algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste al gimnasio con regularidad y otra se queda tirada en el sofá viendo televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tus probabilidades de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las opciones de obtener riqueza. Según las líneas del libro, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Ley número 22. Aprende a diferenciar entre activos y pasivos. Un activo se trata de una inversión que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es una compra que saca dinero de él. Kiyosaki nos explica que la mayoría de personas incurren en gastos que consideran buenas inversiones, pero en realidad son adquisiciones que nos quitan dinero, lo cual termina manteniendo el estado de la pobreza. Por ejemplo, al comprar una casa las personas incurren en gastos de mantenimiento y de impuestos, situación que hace de la compra un pasivo. Sin embargo, si se compra la casa para arrendarla o para venderla a un precio mayor, se creará un activo, el cual permitirá que nuestro dinero aumente. Esa pequeña diferencia es la que hace que los ricos hagan compras inteligentes, analizando al detalle las utilidades o las pérdidas que puedan ocasionar. Ley número 23. No dependa de la escuela para alcanzar el éxito. A la mayoría de personas les han dicho que deben ir a la escuela y a la universidad para obtener buenas calificaciones y después hacerse merecedores de un buen trabajo. El problema con este plan radica en su condicionamiento a nuestras posibilidades de alcanzar el éxito, puesto que, según los expertos, las escuelas están diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. Es decir, la escuela te educa para ser un trabajador de cualquier empresa y no para ser el jefe de la misma. Además de esto, con la educación tradicional terminas con vacíos sobre el conocimiento financiero, porque las materias que imparten en la escuela pocas veces tratan sobre temas relacionados. Ley número 24. Aprende sobre liderazgo. Si quieres triunfar en cualquier aspecto relacionado al dinero, es muy importante que desarrolles habilidades para liderar los proyectos. Quienes se comprometen a ser buenos líderes obtienen grandes beneficios en sus negocios, porque los empleados tendrán ánimo para hacer bien sus labores. Los socios serán leales y nuestra remuneración económica generará mejores resultados. Kiyosaki explica que una forma de asegurarse un buen desempeño de quienes nos rodean es brindando condiciones salariales altas, acorde a su rendimiento. Según sus palabras, hoy en día tengo abogados, contadores, corredores de bolsa y de bienes raíces, cuyos honorarios son bastante altos. ¿Por qué? Porque si la gente es profesional, entonces sus servicios tienen que producir dinero, y entre más produzcan, más dinero habrá para mí también. Ley número 25. Aprende sobre ventas. Las personas pobres se sienten mal al promocionarse a sí mismas, porque piensan que esto es una tarea que no les compete, y asumen que quienes lo hacen carecen de valores y de educación. Sin embargo, los expertos nos indican lo contrario, porque al saber de ventas crecen las probabilidades de resaltar en el mercado, por el simple hecho de promocionar adecuadamente el producto o el negocio. La mayoría de personas se enfocan en hacer bien su labor y en crear productos destacados, pero son pocas las que aprenden el arte de la promoción, donde se cautiva a los compradores para que deseen lo que nosotros podamos ofrecer. Ley número 26. Comprende la importancia del rechazo. Las personas normalmente tenemos miedo a ser rechazados. En cualquier ámbito de nuestras vidas, económico o sentimental, es común que el rechazo esté presente, y eso no quiere decir que debamos escondernos. Por el contrario, Kiyosaki nos invita a vivir esta experiencia como parte del mejoramiento de nuestras habilidades comunicativas. Según sus palabras, tienes que negociar, rechazar y aceptar. Conozco a solteros que se sientan en casa a esperar que suene el teléfono, cuando lo mejor es salir al mercado. Todo es parte del proceso para conseguir cualquier cosa en la vida. En consecuencia, lo mejor que puedes hacer ante el rechazo es analizar que pudo salir mal, corregir los errores que se hayan presentado, y volver a intentarlo sin que éste represente una derrota definitiva. Ley número 27. Identifique quién es rico de verdad. ¿Quiere saber si usted es rico? Entonces pregúntese cuánto tiempo podría vivir sin recibir un sueldo. La mayoría de las personas no pueden vivir por más de algunos meses, y esto no solo le sucede a quienes tienen sueldos mínimos, sino también a aquellos que ganan megasueldos ejecutivos. La gente que piensa como millonaria goza de independencia económica, porque puede mantenerse por años sin recibir un salario. Contrario a esto, hay quienes reciben grandes sumas de dinero al mes, pero no se pueden considerar como ricos, porque gastan todo a un ritmo acelerado, es decir, si llegaran a perder su trabajo quedarían en bancarrota, por el simple hecho de que su estilo de vida requiere de salarios muy altos. La clave de los ricos siempre está en llevar un estilo de vida por debajo de las capacidades, a fin de incrementar el patrimonio, que pueda brindarles libertad financiera a una temprana edad. Si se acostumbra a gastar todo el dinero que gana en el mes, nunca podrá aspirar a obtener el estado de riqueza. Ley número 28. Reconozca la influencia que la publicidad tiene en usted. Nuestra sociedad moderna se basa fundamentalmente en el consumo, una propaganda incesante acerca de una infinidad de productos y servicios nos espera cada mañana y a cada instante. Vivimos en una época donde aparentemente es posible tenerlo todo con el poder de nuestra firma, pero detrás de este espejismo siempre habrá alguien que querrá enriquecerse a costa nuestra. Lamentablemente, la sociedad de consumo, la televisión, las redes sociales y los genios del marketing, seducen a un buen número de personas a consumir grandes cantidades de productos. Hoy, las oportunidades para adquirir las maravillosas cosas materiales son innumerables y esto repercute negativamente en nuestras finanzas. Ley número 29. Comprenda que los ricos juegan a ganar. Es diferente pensar en ganar que pensar en no perder. Los que van por la vida evitando perder obtienen lo menos que les permiten las oportunidades, ya que el temor hace que condicionen demasiado sus decisiones. La gente que piensa como pobre juega a la defensiva, su mentalidad se identifica con la búsqueda de la seguridad en lugar de crear riqueza, y esto se debe a que abrigan muchos pensamientos negativos y temen perder lo poco que han acumulado. Además, un buen número de personas ven al dinero como instrumento de compra, es decir, una vez reciben el pago, solo piensan en qué gastarlo, por lo tanto, nunca asumen una posición activa en el mercado, que les permita aumentar sus ganancias considerablemente. Ley número 30. Reconozca cuáles son las cuatro formas de ganarse la vida. Podríamos sintetizar diciendo que usted puede ganar dinero con ciertas actividades básicas que son empleado, independiente, comerciante o inversionista. Si usted escucha bien, de estas actividades la única en la que estamos anclados a un trabajo es la de empleado, las demás pertenecen a actividades independientes donde usted es su propio jefe. Sin embargo, la mayor parte de los seres humanos trabajan en una relación de dependencia, donde alguien nos contrata para hacer un trabajo. Como la necesidad de seguridad forma parte de la naturaleza humana, buscamos primero un trabajo y después, si sentimos que no hay peligro, nos arriesgamos a poner un negocio o a trabajar por nuestra cuenta. Parecería que necesitamos un periodo de tiempo para acumular seguridad y disminuir la incertidumbre del riesgo, sin embargo, muchos tardan demasiado. Hay quienes se dan cuenta muy tarde que ser empleado no permite aspirar a la riqueza. Ser empleado da nociones de seguridad, pero en muchas ocasiones ni eso se logra. Por lo tanto, visualiza en tu futuro alguno de los otros tres niveles, independiente, comerciante o inversionista, y haz uso de tus conocimientos para que esta nueva faceta te sea rentable lo antes posible. Ley número 31. Cambie el paradigma que aprendió. En el mundo del dinero no basta con estar en el lugar indicado y en el momento indicado, sino que usted necesita ser la persona con la mentalidad indicada, es decir, sus creencias son pieza clave para determinar su nivel de éxito económico. Es por eso que muchos expertos afirman que su nivel de ingreso será una extensión de su modelo de pensamiento. No olvide que todas las cosas en la vida se crean dos veces, una mental y otra física. La creación mental es primero. Usted debe saber a dónde quiere llegar económicamente antes de obtener su riqueza. Quien comienza a tener mucho dinero, pero no está listo para ello, seguramente tendrá una felicidad temporal, puesto que su mente no podrá administrar lo que no reconoce. Un ejemplo evidente es el de aquellos que ganan la lotería. Diversas investigaciones han confirmado que, sin importar el monto de lo ganado, al final la mayoría regresa al nivel económico que tenía, es decir, a la cantidad que su mente está habituada a manejar sin temor. Ley número 32. Controle los gastos pequeños. Las cosas más simples tienen más poder del que usted cree. Un buen número de personas piensan en reducir los grandes gastos para ahorrar, pero no lo hacen con los pequeños, que en gran medida son los que perjudican su economía. Habitualmente a este tipo de gastos se les denomina como gastos hormiga. Se les llama así porque pueden pasar desapercibidos, pese a que se trate de una gran cantidad. Por ende, este tipo de gastos consisten en compras de montos menores que, a simple vista, no repercuten en tu presupuesto, pero, si se analizan detalladamente, tienen un alto impacto en tus finanzas personales. Estos son algunos ejemplos de los gastos hormiga más comunes. El café que compras todos los días. Los antojos de la tienda. Comer fuera de casa. Tarifas adicionales en servicios básicos. Suscripciones que pagas, pero no utilizas. En consecuencia, es importante tomar conciencia de cómo los pequeños gastos pueden estar afectando su bienestar financiero, porque su impacto puede resultar grave, sobre todo si no se toma el debido control para regularlos. Ley número 33. Desecha las justificaciones. Las excusas nos hacen sentir bien con nosotros mismos, porque si sabemos que podemos hacer algo para cambiar nuestra situación, pero no lo estamos haciendo, entonces la culpa es nuestra y debemos asumir la responsabilidad que ello acarrea. Y eso a la mayoría de personas no les gusta. Por eso las excusas son la solución perfecta para desentendernos de cualquier señalamiento. De seguro has escuchado frases como esta, eso puede funcionar para otros, pero en mi situación no se puede, mi caso es distinto por esto, por aquello y por lo otro. Eso nos da paz mental, pero nos mantiene pobres, ya que no nos permite avanzar y hacer las cosas que sí podemos hacer a pesar de las circunstancias. El reconocido profesor Randy Posh afirmó esto, no se trata de las cartas que recibes, sino de cómo juegas la mano. Las personas exitosas saben que son responsables de su vida, sin importar su punto de partida, sus debilidades y sus fracasos pasados. Comprender que es responsable de lo que sucede en su vida es aterrador, pero también es emocionante. Y asumirlo con responsabilidad y determinación es la única forma en la que podrás tener éxito. Ley número 34 Controla las horas de juego La diversión es uno de los sacrificios más importantes que hay que hacer a la hora de constituir disciplina financiera. Lo común es que se quiera estar feliz en todo momento, y es por eso que normalmente las personas creamos innumerables métodos para pasarla bien. No obstante, es apremiante que hagamos un reajuste sobre los tiempos que disponemos para los espacios lúdicos. No todo tiene que ser trabajo, pero tampoco todo tiene que ser diversión. De hecho, para una buena salud mental es muy importante tener espacios de esparcimiento, donde la mente pueda descansar de las preocupaciones del día a día. Sin embargo, la mayoría de las personas no sabe cuándo decirle no a la diversión y dejan que ésta las absorba al punto de controlar sus vidas de forma permanente. Por lo tanto, es necesario que establezcas límites para las horas de juego. Agenda tus tiempos de manera prudente para que el juego no reemplace tus tiempos de trabajo y de emprendimiento. Ley número 35 Elimina la zona de confort Tu zona de confort es aquel punto en el que sientes que tienes el control. Todo lo que pasa a tu alrededor te es familiar, lo percibes como seguro y no te causa estrés. En otras palabras, estás muy cómodo en esta zona. El problema de mantenerse siempre dentro de tu zona de control es que no experimentas cosas nuevas, no tienes la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y conocimientos o de crecer personal y profesionalmente. No te voy a mentir, sin tomar unos pocos riesgos controlados no vas a poder hacer nada. No te animarás a empezar tu propio negocio, no te atreverás a empezar a invertir o no querrás conocer cómo mejorar tu economía personal. En otras palabras irán pasando los años y seguirás en el mismo punto, es decir, no serás capaz de acumular riqueza rápido y consecuentemente lo tendrás muy difícil para alcanzar la libertad financiera. Dicho de otro modo, tienes que mentalizarte en pasar a la acción y enfrentarte a nuevos desafíos. No importa si al principio empiezas despacio, lo que sí es importante es que cada día intentes ir un poco más lejos y con ello puedas crecer como persona. Ley número 36 Abandona la costumbre de cobrar por tiempo Algo que debes tener presente en todo momento es que los ricos no cobran a partir del tiempo dedicado, sino a partir de los resultados obtenidos. En nuestra sociedad nos acostumbramos a creer que hay que trabajar mucho tiempo para ganar bien, sin embargo, los ricos creen que es al contrario, hay que trabajar muy bien en el menor tiempo posible para poder ganar grandes cantidades de dinero. Dicho de otra manera, los pobres están acostumbrados a cumplir con largas jornadas laborales y esperan que al final del mes se les pague una retribución económica que sirva de compensación por todo el tiempo que han destinado. Es decir, en su mente están canjeando tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que el tiempo que tenemos es limitado. Eso significa que, de hacerlo así siempre, acabarás afectando una de las reglas más importantes de la riqueza que dice jamás pongas techo a tus ingresos. Por lo tanto, conviene que inicies nuevas formas de ganar dinero, como lo son los negocios propios, las acciones en compañías o cualquier otra modalidad en donde se te reporte dividendos a partir de los buenos resultados. Ley número 37. Elimine el negativismo constante. ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de personas que se mantienen criticando todo? Siempre tienen a alguien a quien culpar. Cuando no están recriminando a su propia familia, están hablando mal de los vecinos, del sistema económico, de los empresarios y de todo aquel al que puedan señalar y descargar sus frustraciones. El problema aquí es que este tipo de actitud se ha incrementado con la presencia de las redes sociales, en donde se ha creado una cultura de quejas y señalamientos. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo denomina como la sociedad de la indignación, la cual centra su vida en la rebeldía y la obstinación, características de personas que no se hacen responsables de sus desgracias, desprendiéndose de cualquier criterio de autoanálisis. En consecuencia, conviene saber que entre más tiempo dediques a quejarte, menos tiempo tendrás para ser productivo. Está bien que exista la crítica social por los malos manejos de los políticos, pero no se puede volver un estilo de vida quejarse de todo y de todos, por lo menos así no lo hacen los ricos. Ley número 38. El tiempo es el mejor dividendo del dinero. Según los expertos, la riqueza se mide en tiempo y no en dinero, al contrario de lo que muchas personas creen. El dinero en nuestra vida va y viene. Podemos pasar épocas de escasez económica, pero también de mucha abundancia. Todo esto puede suceder en cualquier momento y no hay un parámetro que impida ganar dinero después de haber perdido mucho en malos negocios. Sin embargo, con el tiempo no sucede igual. El tiempo se va y no regresa nunca, por lo tanto, no importa que tanto dinero ahorres o acumules si es a costa de todo tu tiempo de vida. Dicho de otra manera, cuando decides ofrecer tu tiempo para actividades que solo te produzcan ganancias monetarias, estarás estableciendo un desbalance perjudicial para ti y para los que te rodean. Recuerda que se necesita tiempo para estar con los seres queridos, se necesita tiempo para las actividades de esparcimiento y caridad y se necesita tiempo para mejorar nuestras habilidades y obtener más conocimientos. Por lo tanto, eres rico no cuando tienes mucho dinero guardado, sino cuando tienes tiempo para hacer lo que te plazca. Ley número 39. Los ricos mejoran en el proceso. Los ricos hacen todo lo que esté a su alcance para hacer bien las cosas desde el comienzo, pero no esperan a sabérselas todas antes de empezar. Ellos dan los primeros pasos y perfeccionan lo que están haciendo en el proceso. De esa forma aprenden de forma continua y a la par avanzan en sus proyectos personales. Cabe mencionar que a la mayoría de personas nos afecta más pensar en las cosas que no hacemos que en las que hacemos y nos salen bien. Por ese motivo, no hay que esperar a ser un producto terminado hoy. Nuestra grandeza se constituirá a partir de la decisión de empezar sin tener que esperar a que las circunstancias sean perfectas. Según los reportes de entidades especializadas, 7 de cada 10 personas sufren el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias, por lo tanto, es indispensable que comiences a trabajar en tu confianza, para que la falta de esta no te impida iniciar los proyectos. Entiende que se mejora a partir del error, no tengas miedo de él. Agradece sus enseñanzas y aumenta tu rendimiento durante el proceso. Ley número 40. Los ricos se rodean de un gran equipo. Para ser exitosos necesitamos de los demás. Es indispensable que al momento de crear una empresa, seamos conscientes de la importancia de constituir un buen equipo de trabajo. Si la empresa solo te tiene a ti para cumplir con las funciones, significa que no eres un emprendedor sino otro empleado más. Por lo tanto, el rico sabe que él puede hacer muchas cosas, pero delega funciones para poder hacer otras de mayor repercusión. Cuando hay gente talentosa a tu alrededor, puedes separarte de las funciones más pesadas y de los pendientes pequeños. Eso te hará ganar mucho más espacio de maniobra para que el negocio crezca y no se limite a resultados mínimos. Si eres la cabeza de cualquier empresa, tu mente debe estar enfocada en la creación de nuevas ideas para el progreso y es por ese motivo que no debes saturarte con la realización de todas las funciones, solo por creer que nadie más las puede llevar a cabo o en un peor caso, por no querer invertir dinero en ello. Así pues, si quieres crecer económicamente, no pienses como un empleado de una compañía pequeña, sino como un líder de una empresa grande y destacada. Ley número 41. Págate a ti primero. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es el de trabajar únicamente para pagar las cuentas del mes o los pendientes con terceros. El hombre más rico de Babilonia nos recomienda que al recibir un pago, lo primero que hay que hacer es separar una fracción para nosotros mismos. Si nosotros somos los que nos esforzamos por ganar el dinero, la lógica nos invita a obtener un beneficio por el trabajo realizado y por la dedicación que entregamos a esa labor. No todo el dinero se debe destinar para los gastos, una parte de él nos corresponde. Ley número 42. No te asocies con usureros. Cuando tenemos dinero, es muy probable que atraigamos a personas maliciosas que quieran sacar provecho de nuestro buen manejo de la economía. Como la habilidad de ahorrar de ese tipo de personas es escasa, buscan encontrar gente influenciable para convencerlos de hacer negocios con el dinero que tanto se han esforzado por acumular. Muchos expertos señalan que esta es una de las peores prácticas que podemos cometer, porque aumentarán las probabilidades de quedar en la ruina. Un aforismo clásico lo explica de esta manera, invertir vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Los intereses de los usureros son irresistibles cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Ley número 43. Construye bases sólidas para tu dinero. Una forma de hacer crecer un imperio económico es teniendo la certeza de que sus bases son firmes. Para esto es necesario evitar malas prácticas desde el inicio. Evita las vías rápidas que te prometen dinero inmediato. Normalmente el dinero que surge con métodos ilegales no tiene buen fin. Por eso, no te dejes seducir por propuestas que te prometan mucha rentabilidad en poco tiempo. Recuerda que la riqueza que se adquiere rápidamente desaparece rápidamente también. De esta forma, aléjate de toda persona que te ofrezca métodos ilícitos para hacerte rico. De eso poco es cierto y lo que llega a ser cierto suele tener un costo más adelante. Citando una frase icónica de la economía, ningún hombre puede llegar al templo de la riqueza si antes no pone firmemente sus pies en el primer escalón. Ley número 44. Evita perder dinero por amistad. Un problema que tienen a menudo las personas es llevar sobre sus hombros la mala gestión del dinero de los amigos. En algunos casos, la cercanía con personas que queremos nos llevan a cegarnos sobre sus malas prácticas y esto de alguna forma repercute negativamente en nuestras finanzas. Según las palabras de George Clayson, si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma que luego no recaigan sobre ti sus responsabilidades. Una forma muy evidente de esto es el servicio de codeudor. En muchas ocasiones se ha visto que un amigo le pide a otro que sirva de codeudor, por lo que, al adquirir una deuda, las dos personas se hacen responsables del pago del dinero. Si la persona que adquiere la deuda no la paga, su amigo será quien deba responder a la entidad bancaria para evitar las consecuencias. Por lo tanto, ten cautela y no dejes que tus amistades te lleven a la ruina. Ley número 45. Asegure unos ingresos para la jubilación. La idea de esto es que pueda planificar algunos ingresos pasivos que no dependan de su labor o ahorrar un dinero que dure muchos años y del que se pueda disponer cuando el momento de la vejez llegue. En el libro El Hombre Más Rico de Babilonia nos comparten esta reflexión. Aseguraos una renta para el futuro, mirad a los ancianos y no olvidéis que vosotros seréis uno de ellos. Es por eso que, tener presente la jubilación nos ayudará a ser personas más precavidas, porque esto evitará que descuidemos los años de retiro, teniendo el dinero suficiente para poder disfrutar cuando llegue la vejez, y teniendo la tranquilidad de poder aportar a nuestro hogar, aunque ya no estemos trabajando, bien sea porque la edad nos lo impide, o simplemente porque queramos descansar sin preocuparnos por temas monetarios. Ley número 46. Elabore un testamento justo para sus seres queridos. ¿Qué pasará con nuestra familia cuando no estemos en este mundo? ¿Sus necesidades estarán resueltas o quedarán a la intemperie? Esta pregunta se la debe realizar toda persona responsable y tratar de buscarle una respuesta acertada. Para ello se requiere de un compromiso férreo para atender a sus necesidades en vida y a su vez para que se les brinde protección en caso de no contar con nuestra presencia. Por medio de un testamento se puede repartir equitativamente los ahorros que logremos acumular y con ello podremos asegurarnos de que cada miembro de la familia podrá seguir subsistiendo. Ley número 47. Tenga compasión con los más necesitados. Ser caritativo es quizá una de las prácticas más nobles que puedas hacer con el dinero. Cuando el dinero se utiliza para ayudar a la comunidad que nos rodea, nuestro estilo de vida mejora, porque estaremos aportando a la construcción de una mejor sociedad. Además, nuestro corazón podrá disfrutar de las buenas obras que se gestionan gracias a nuestra labor excepcional con el manejo adecuado del dinero. Los ahorros también pueden tener fines sociales y que obra más bella y generosa que aportar a las personas desafortunadas. Que tu riqueza se traduzca en riqueza para los demás es la mejor meta que le puedes proporcionar a tu dinero ahorrado a lo largo de los años. Ley número 48. Aprende sobre impuestos. Entender cómo funcionan los impuestos te ayudará a tomar decisiones informadas sobre cómo manejar adecuadamente tu dinero. Por ejemplo, si conoces las deducciones de impuestos que hay disponibles para ti, podrás aprovecharlas para reducir tus gastos a la hora de realizar las tributaciones. Además, entender cómo funcionan los impuestos te ayudará a planificar tus metas financieras a largo plazo. Por ejemplo, si entiendes cómo funciona el impuesto sobre la renta, podrás planificar tus inversiones de manera consciente y de esa forma evitar sobrecostos con el pago de tus impuestos. Asimismo, conviene saber que cuando se invierte por medio de aplicaciones en la bolsa de valores, es común que se deba pagar dinero sobre las ganancias obtenidas. Y eso resulta ser importantísimo para calcular adecuadamente la cifra de los beneficios. También es importante estar al tanto de las leyes fiscales y sobre cualquier cambio en las mismas, ya que esto puede afectar a sus finanzas personales y a sus estrategias de ahorro. Los gobiernos a nivel mundial suelen modificar las leyes que rigen las cargas fiscales, por lo que es importante estar enterado de éstas. Entre más información puedas acumular, mayores serán los beneficios que obtengas. Recuerda en todo momento que, ante cualquier decisión de inversión, lo primero que debes hacer es consultar con un asesor especializado, para que el experto pueda guiarte oportunamente en el uso de tu dinero. ¿Qué opinión tienes acerca de estas leyes del dinero? En pantalla te dejo un video recomendado, con los consejos para empezar a crear riquezas. Nos vemos en una próxima ocasión.